Avanzamos con más de Pro Ganadería y es momento de saludar al señor Ayrton Bardenleine, consultor técnico de leche de Cargill, el mismo. No va a hablar acerca de este tema, impacto de una buena recría en la producción futura. Lo que se debe tener en cuenta, vamos a hablar de la crianza o ganado joven, el futuro de los tambos. Señor Ayrton, ¿cómo está? Hola, buenos días, estoy bien, gracias por la oportunidad de hablar un poco con ustedes en el día de hoy. Y sobre este tema tan importante, quisiéramos aprovechar el contacto para hablar acerca de la importancia de un programa nutricional justamente adecuado para los bovinos jóvenes particularmente. Sí, este es un tema muy importante para los tambos, porque la verdad, las terneras y vaquillas son el futuro de las lecherías, de los tambos. Entonces, es muy importante hacer inversiones en esta fase para lograr éxito en el futuro. Dentro de esto, cuando hablamos de esta categoría de animales en general, ¿están descuidados en la lechería? ¿Por qué se debe tener en cuenta o se debe insistir con esto? Sí, mira, yo siempre hablo que cada ternera nace con una habilidad para producir leche, o sea, tiene su potencial genético. Lo que sucede es que no podemos hacer nada para aumentar su producción de leche, pero sí podemos disminuir su producción a través de errores de nutrición y manejo durante la crianza de estas fases. Para ustedes tener una idea, la edad del primer parto promedio en los países de la América del Sur es alrededor de 29 a 30 meses en bovinos de leche. O sea, tenemos muchas oportunidades de mejora. ¿Y por qué estas categorías de animales generalmente se descuidan en las lecherías? En mi opinión es porque el productor ve esta fase mucho más como un custo y no como una inversión. Es porque no genera ingresos inmediatos. Y también hay una falta de percepción y claridad de los futuros impactos financieros de estas categorías en los termos. Y también porque nosotros, técnicos, muchas veces no tenemos el enfoque adecuado para trabajar estas categorías en las lecherías. En estos, o teniendo en cuenta estos aspectos, ¿por qué se debe invertir en un ganado joven en este aspecto? El principal punto es por qué necesitamos reducir la edad del primer parto. Nuestro objetivo debe ser la edad del primer parto de las vaquillas con 22 hasta 24 meses. ¿Y por qué eso es tan importante? El primer punto es por qué podemos acelerar el crecimiento del rebaño. Si yo tengo un rebaño que estoy invirtiendo, haciendo inversiones, creciendo, yo tengo una mejor velocidad para hacer eso. Si yo tengo un rebaño estabilizado, yo tengo un mayor número de animales para vender. O sea, eso es un ingreso muy importante para los termos. Además de eso, si yo tengo la edad del primer parto adecuada, mis animales van a tener una mejor producción de leche en la vida. Los estudios de investigación evaluan que si yo tengo una edad antes de 22 o después de 25 meses en una lechería, yo tengo una pérdida de leche en la vida productiva de un animal alrededor de 5 hasta 15%. Además de eso, tengo perdas reproductivas. Animales que tienen un primer parto un poco más tarde, me voy a tener perdas en la tasa de preyes, por ejemplo. Eso es un impacto financiero importante. Y por último, yo tengo una posibilidad de una mejor velocidad de ganancia genética si yo tengo una edad del primer parto adecuada. Cuando yo anticipo la edad del primer parto, acelero el intervalo entre generaciones. Y eso es muy importante para generar más rentabilidad en las lecherías. Ahora, ¿cómo podemos dividir las fases del crecimiento? Desde el nacimiento hasta el primer parto de la hembra bovina, teniendo en cuenta estos aspectos. Este es un punto muy importante. Para lograr el éxito en la crianza, en la recría, nosotros dividimos estas fases en 7 periodos. Sería el periodo inicial de calostro, que es muy importante. Después, el periodo de ofrecimiento de leche hasta el destete. El post-destete inmediato, que es muy importante. Después tenemos una fase de crecimiento, la puberdad, la fase de preñez, que es muy importante para hacer la inseminación. Y la fase de preparto. O sea, 7 fases donde yo tengo metas específicas en cada fase para tener un primer parto al máximo a los 24 meses. ¿O cuánto eso es importante? Para ustedes tener una idea de la importancia de la salud, por ejemplo, de una ternera. Un día de diarrea en una ternera reduce la producción de leche en el primer parto aproximadamente en 100 kilos de leche. Una ganancia de peso arriba de 500 gramas antes del destete, me voy a generar más 130 kilos de leche en la primera lactancia. O sea, tener una buena recría, con buena salud y un primer parto adecuado, con la edad adecuada, es muy importante para que los productores tienen mejor rentabilidad y más suceso en la actividad lechera. Señor Ayrton, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por este análisis. Consideramos fundamental estos temas, por lo que sabemos también que muchos productores están atentos a este tipo de entrevista. Hasta la próxima, que tengan un feliz resto de jornada. Gracias por la oportunidad. Un abrazo. Gracias por la oportunidad. Gracias. Gracias.